Gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Aragonés, señora Arrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo ya la verdad es que no entiendo nada, en fin, pero cada grupo sabrá lo que tiene que hacer y decir, señora Sánchez, bienvenida, como no, a esta comisión, aunque la verdad es que, sinceramente, y se lo digo desde el máximo respeto a la posición que usted ha adoptado, incluso con cierto afecto, pero creo que se ha equivocado totalmente en el planteamiento que nos ha traído aquí. Yo, de verdad, pensaba que usted iba a venir aquí con más humildad a disculparse y a decir que iban a cambiar la estrategia. De verdad, de verdad lo pensaba y creo que habría puesto en valor a la FAM y creo que habrían empezado la senda de trabajo de otra forma, contando con la complicidad y con la colaboración de todos los partidos. Porque si usted lo hace así, es difícil que cualquier grupo político no esté en disposición de colaborar y decir, bueno, pues vamos a continuar trabajando en la FAM y a darle el valor y el reconocimiento que puede tener un documento que llegue a consensuarse de forma unánime. Y le subrayo lo de unánime en la FAM. Y con ese documento después ya veremos tal. De verdad, yo creo que con ese planteamiento hubiera sido muy difícil encontrar un rechazo o una confrontación en los diferentes grupos parlamentarios. Pero usted ha venido aquí encima subidita de tono, subidita de tono, a decir que quién son las cortes para mandatar a la FAM. No, no, sí, perfectamente. A ver, legalmente no podemos mandatar nada. Pero, hombre, digo yo, si yo fuera presidenta de la FAM y a mí el Parlamento me dice que considera inapropiado el documento que hemos elaborado para iniciar el proceso, etcétera, etcétera. Pero, hombre, ¿usted por dónde se pasa ese pronunciamiento de las cortes entonces? Porque yo creo que debería y debería, y yo sé que usted le tiene respeto a esta Cámara, debería pensarse muy bien lo que los grupos políticos le hemos dicho con esa moción. Todos. Y de una forma constructiva. Y usted que hubiera venido aquí diciendo, pues miren, pueden tener razón, que con ese documento de partida es difícil llegar a un acuerdo y a un consenso, vamos a darle una vuelta, vamos a hacer otra estrategia, vamos a partir de otro documento. Y ya está. Y aquí entonces no recibiría más que apoyos en ese sentido de seguir trabajando así. Bueno, y dice que ustedes no hablan con los municipios, pero quién es el... Y el señor Domínguez también como que no salimos por ahí, no hablamos con nadie, no sabemos nada de los municipios, pero entonces vamos a ver, no prejuzguemos... Y dice usted, es que lo que dicen todos los municipios es que hay que devolver el poder a los municipios. Yo no le he oído a nadie decir eso. Yo lo único que le oigo a todos los alcaldes es quejarse de la situación de financiación de los ayuntamientos. Eso sí, eso no es devolver el poder. Hombre, según como lo entienda, sí. Eso es que tenga la financiación justa para hacer lo que tienen que hacer. Y eso es un problema del Estado que de forma reiterada no se ha solucionado. No tiene nada que ver con el modelo de organización territorial que tenemos en Aragón en estos momentos. Mire, este documento yo estoy de acuerdo... Yo, de verdad, no comparto algunas cosas de las que se le han dicho reprimiéndole por el documento. Yo estoy de acuerdo con que es un borrador, no es un documento que haya presentado la FAM. Es un borrador de trabajo. Pero, hombre, me reconocerá que es difícil en cualquier negociación poder llegar a acuerdos cuando se plantea como documento de partida de base algo que se sabe de antemano que no va a ser aceptado por las otras partes. ¿Usted de verdad tiene voluntad de llegar a acuerdos? ¿O lo único que piensan es que a ver si pasa un poco así y nadie hace alegaciones y nadie se entera mucho? Mareamos la perdida y al final planteamos un documento y parece que es que todos los alcaldes y concejales de la comunidad autónoma aquí en el territorio ha hablado y ha dicho que estas son las directrices para reordenar el modelo territorial. Y como lo han dicho todos los del territorio, aquí ¿quién lo va a cuestionar? No, es verdad. Porque de este documento, aquí del territorio no ha dicho nadie nada. Y yo, totalmente de acuerdo, me he dedicado a subrayar, literalmente, las cosas que están copiadas, copiadas de su modelo, del modelo del PSOE con el que se quedaron absolutamente solos, S-O-L-O-S, solos, y lo han copiado en este documento. Y el parrafito de Marras que resulta que del primer borrador del que se le dio a los miembros de esa comisión en un primer momento a otras versiones posteriores, mágicamente ha desaparecido, que habla de la instrumentalización política de algunas entidades, etc. Es literal copiado de su documento, del suyo, el que se quedaron solos. Con lo cual, no sé yo quién ha redactado este documento y no sé yo, desde luego, si de verdad ustedes se creen que esto puede concitar el más mínimo acuerdo y consenso. ¿Qué valor le da usted al documento de la FAM, señora Sánchez, si no lo tiene, se lo paso, que vino aquí a estas cortes en la legislatura anterior sobre reparto de competencias. ¿Usted le da valor o no le da valor? ¿Van a decir una cosa diferente ahora? Entonces, ¿quién conforma la FAM? ¿Son políticos? ¿Representan a sus partidos? ¿Son de unas siglas? ¿O son representantes del territorio, alcaldes, concejales, etc., etc., y miran por el bien de sus municipios? Si es así, como yo creo que lo es, indudablemente el documento será el mismo, con lo cual, ¿qué van a volver a hacer que no se hiciera ya? Yo, señora Sánchez, de verdad, le tiendo una mano y le digo que reconozca su error, que intenten darle la vuelta a este proceso, que retiren ese documento y que partan de un documento de verdad que quieran alcanzar consensos. Pero ustedes no van a suplantar el papel de este Parlamento, que es donde tenemos que hacer un texto articulado legislativo, que ustedes no lo tienen que hacer, que no se tienen que meter en estas trinidades de hacer estos documentos, de reflexionar sobre esas cosas, porque lo que tienen que hacer en todo caso es hacer su propuesta, de reordenar competencias que, por otra parte, ya está hecha. Gracias, señora Rero.